El secretario de la Zagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, respondió a los diputados y senadores que el Procampo es ahora un programa más justo, transparente y equitativo que beneficia en mayor medida a los pequeños productores de temporal. El nuevo Procampo, que tendrá vigencia hasta el año 2012, ofrece certidumbre a la actividad agrícola, menor regresividad y otorga recursos a los productores que menos tienen y que se encuentran en zonas de temporal. Al inicio del gobierno del presidente Felipe Calderón, se estableció el rumbo y directriz para el sector agroalimentario. Para esto fue que logramos una serie de consensos con productores y sus organizaciones, organizaciones regionales, estatales y nacionales, consensos con el Consejo Mexicano de Desarrollo Liberal Sustentable, el máximo órgano de propuesta y de debate que tenemos en el sector. De igual forma, el debate se abrió con el sector académico, con el sector social y privado, con inclusive fracciones parlamentarias. De tal forma que logramos, en ese inicio de sexenio, cinco grandes líneas por las cuales el campo mexicano y el mar nos estamos orientando. En el 2009, el apoyo aumentó de 1.160 a 1.300 pesos por hectárea a productores de cinco hectáreas o menos y el 73% del total de beneficiados de este programa ya reciben su procampo a través de tarjetas bancarias sin costo adicional. Este recurso se entrega con oportunidad antes del inicio del periodo de siembra. Los productores tienen libertad de sembrar cualquier cultivo lícito y realizan actividades de conservación de los recursos naturales. Destacó que para apoyar a los agricultores y ganaderos que están padeciendo los efectos de la sequía, el gobierno federal destina un presupuesto de 900 millones de pesos, con lo que están aseguradas 6.6 millones de hectáreas y 4.1 millones de unidades animal. Sobre la sequía, el titular de la Zagarpa informó que ya se recibieron peticiones de los productores para pagar los seguros catastróficos para 215 mil hectáreas de un total de 12 millones de hectáreas sembradas en el presente ciclo agrícola y también se ha recibido peticiones de apoyo para medio millón de cabezas de ganado que ya les falta alimento. La gente del campo no se ha detenido, ni con la crisis, ni con la influenza, ni con las elecciones, ni con nada. Nuestra gente del campo merece ahora todo nuestro reconocimiento de que está respondiendo eficazmente a los estímulos que le estamos llevando. Vivir mejor. Gobierno federal.